Buenas gente, ya estamos aquí una vez más con Chele para hablar de Brandon Sanderson. Hola Chele. Buenas. Vamos a hablar de Calamity, tercer libro de la trilogía esta de Reconers. El primer libro lo hicimos en un solo vídeo, pero como somos muy ambiciosos, el segundo y el tercero van a ir en dos vídeos. Hoy hablaremos del prólogo primera y segunda parte y para la semana que viene tendréis la parte final, que creo que es, no sé si tiene cuatro, tercera y cuarta parte o la tercera del tirón, no me acuerdo. Total, que hoy primera y segunda que es hasta el capítulo 23, lo haremos por bloques de argumento porque aquí cuando empieza una escena de acción igual te dura cuatro capítulos, con lo cual iremos un poquito así. De entrada, opinión general del libro, ¿qué te ha parecido el libro? ¿Qué me parece el libro? El principio brutal, me ha gustado mucho, el medio me ha encantado y el final, vaya mierda, estoy leyendo. El final me ha parecido una puñetera. A mí me ha desencantado también bastante porque para ser Sanderson, que es bueno especialmente en los finales. El final es muy malo. El final lo hablamos en la semana que viene, ¿vale? No, 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 como comentario, el final es malo, no sé, me ha parecido malo, ya está, no hay más. El principio está muy guay porque si te has leído el primero, ¿qué te gustó? El segundo, que no es tan bueno como el primero, pero está bien. Y el tercero es continuamos el segundo. Es decir, han pasado dos semanas, creo que dices. Sí, ha pasado muy, muy poco tiempo. Dos semanas y están ahí con todo lo que pasó en el final del segundo. Acordaros que el doctor, el profesor, se puso malo, que es el puto amo, que es un super, 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 super man. Y la está liando y es en plan de, oh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y está súper guapo. En principio está muy guay, meten personajes nuevos, meten tramas nuevas, meten cositas nuevas. Está guay, pero el final, qué malo es. Que no habrá modo, ya lo sé, pero lo voy a recalcar. Quitando el final me ha gustado mucho el libro. Yo creo que el final falla por una cosa que tenía el señor pensado y al final no ha hecho, pero bueno. Empieza el libro con un prólogo que es una pesadilla del David Charterstone. Una pesadilla muy vívida. ¿Cómo era pesadilla? No, no, te dice que tiene una pesadilla, no te lo explico. Ah, vale, no. Que está en las profundidades que lo absorben y tal. Pues vale, pues muy bien. Vale, aquí estamos otra vez con el rollo. Todo el rato tiene pesadilla, tiene pesadilla, tiene pesadilla. ¿Por qué tiene pesadilla? Esto es otra vez. Salen todo el rato tirándote mierda en la cara. Pero es que te lo dice varias veces, en este libro. Te dice lo de las pesadillas, te dice muchas cosas. Hay muchos momentos que te está diciendo lo que le está pasando al protagonista, pero muchos durante el libro. Yo como ya venía avisado, hay igual siete u ocho. Yo venía avisado, pero no me acordaba. Si me acordaba, pero no me acordaba. Y otra era pesadilla. Pero a ver, vale, porque sí, porque es un superman, no sé qué. Pero un superman, ¿cómo se llama los que tienen poder? Un... Un épico. Un épico, hostia, eso. Es un épico, vale, es un épico. No, pero no es un épico, porque no tiene poderes, pero sí es un épico. Todo el rato tú, 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 tú. Y está todo el rato con eso. Te digo, a mí como libro me gustó Marce Guto. Mira que el segundo lo vemos mucho más flojo. El primero es brutal. El segundo está bien. El tercero... No sé decirte. Es que yo creo que va de mal en peor, porque la historia es como más forzada. Y al final es muy malo. Supongo que le hace mucho daño al final. Porque la ciudad donde van no me termina de gustar. El principio... No tiene el mismo carisma. No, no, no. La ciudad, una ciudad de que es como un ente vivo que se va moviendo y lo de detrás aparece para aparecer. Es como si fuese una rueda y lo de... va moviéndose y lo de detrás se va desapareciendo y adelante va apareciendo y aparecen edificios de 40 plantas. ¿Por qué sí? Porque hay un edificio de 40 plantas y tiene 40 plantas. Y yo... Ajá. Y esto se destroza y se crea cada 7 días. Muy coherente todo. Son cosas muy... Después tampoco te explicas dentro de la ciudad qué coño es, ¿no? En ningún momento. Sí. Atlanta. Era Atlanta. Ya, ya. Pero ¿por qué se mueve la ciudad y por qué se cree? Por los santos cojones del épico que la domina. Sí, pero sí, que hay un sitio que tiene una pequeña manija para moverla. Vale, para que vaya un poquito más probable. Pero ¿por qué? ¿Hay un épico que hace eso? No, tampoco. El Larzener, sí, sí, lo hace él. ¿Sí? ¿Lo dice que hace él? Sí, sí, lo hace él, lo hace él. Vale, que creo que lo haga él. Vale, me lo creo porque el puño tiene todos los puños y los poderes. Es un puto amo. Porque tiene lo de absorción, pero... Son cosas raras. Es decir, ¿por qué? Igual que en el otro lado. Te explican el otro por qué está lleno de agua, no sé qué. Porque la otra es de agua, entonces tuve el agua para tener más poder. Vale, tiene coherencia. Este se mueve. ¿Por qué? Porque a este le apetece viajar. Porque necesitamos que tenga una ciudad rara y que nos dé juego para inventando cosas. Y mira, esto nos da juego. Vamos con el principio, ¿va? Que son... La primera parte son 10 capítulos que básicamente es... Los Reconners atacan a la Fundación Nighthawk, que es la principal hacedora de tecnología épica. Y tenemos escena de acción, pues primero de infiltración, lo que se encuentran dentro, cuando usa sus poderes Megan y casi es dominada, cuando aparece... Dejan inconsciente a David, cuando aparece quién es el Nighthawk este, la conversación del Nighthawk con el David, cómo los hacen entrar a todos dentro y cómo se van, pues con lo que se van. Estos son 10 capítulos de los 23 que vamos a hablar hoy, ¿eh? Sí, pero tampoco tiene mucho interés. Sinceramente, vale. Donde lo coge al principio tiene gracia, pero después te entera que ahí dentro hay un hombre que no puede andar y que tiene una marioneta que tampoco explica muy bien cómo. Es un asalto. Empieza como un asalto a una fortaleza prácticamente suicida porque no tienen equipo ya esta gente y dice, vamos para aquí. Y como el David es un poco kamikaze... Sí, mucho kamikaze. Bueno, kamikaze, pero tiene su lógica. Mira, uno atacáis por detrás, no sé cuánto, y uno está por aquí con un traje térmico. Vale, bien. Pero que al final el resumen es que encuentra a un ayudante nuevo que justamente es el supermega ayudante, el que controla los teléfonos a todo el mundo, el que está donde está todo el mundo y donde tiene todo. Bueno, ya lo han atacado porque era este, señor. Sí, 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 pero tampoco saben qué coño había aquí. No, esto es una empresa, perdona. Esto es una empresa... Sí, sí. Está atacando una empresa... Claro, toda una mega empresa de investigación que lo lleva un tío. Un tío que el pobre, pues, teta pléjico o lo que sea, no se puede mover, no se puede mover la cabeza. Y tiene una marioneta que controlará con un poder épico, de esto, bla, 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 para moverlo. Y todo eso lo hace él. Y se ve cientos de laboratorios, investigación, y lo lleva un tío. Porque es que en ningún momento hay nadie más en todo. No, no, está él solo. También te explican que todo esto que ha empezado, este Nighthawk, era uno de los compañeros del profesor, de regalia, de tía, y que todo este inicio de tecnología lo hicieron con ellos. Exactamente. Aquí te descubre cómo se utilizan los poderes de los épicos. Cómo funciona un motivador, que está bien, está bien explicado. O sea, es un cultivo de células, y si el épico está vivo, pues le duele y te viene a pegar una paliza. El recémence ese, sí, exactamente. Sí, está bien, el otro dice, está bien, pero tampoco no es nada del otro mundo, no sé. Me ha dejado un poquito, vale, va. Vemos que este tío está pues obsesionado con buscar motivadores de curación, porque su mujer era una épica que se volvió loca, la tuvieron que matar. No, 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 como Walt Disney. Lo mató el profesor atravesándole el cuerpo. Eso lo dice al principio. Y entonces lo mató el profesor. Sí, sí, le digamos que le tuvo que atravesar todo el cuerpo y cuando el otro lo mira, dice que tiene un agujero aquí en medio. Sí, no sé qué coño va a recuperarle ahí. Y él está obsesionado en curar. Y cada vez que consigue una curación, lo hace. Y al final dice, va, te ayudo, porque como el profesor tiene un poder de curación brutal, si me consigues del profesor, pues te ayudo. Y tú te quedas, vale. Les da equipamiento porque les dice dónde está el profesor, les da una cosa para poder moldear la sal de la ciudad a la que van. Les dice que están en Atlanta. Y luego le advierte que le pasará a David lo que le pasó a él, que Megan se acabará volviendo loca, que los matará a todos, que no pudo el profesor. De hecho, Megan durante el ataque fuerza un poco los poderes y la oscuridad prácticamente está a punto de llevársela por delante. Sí, que está muy guay, porque cuando le sube la oscuridad lo que hace es quemarse la mano. Se quema un poquito. Entonces, al quemarse, digamos que la oscuridad va porque es su debilidad. Eso está guay. Ese punto está guay. Sí, yo creo que está chulo, porque lo tiene que hacer varias veces durante el libro. Que hay que fuerza, además, que altera la realidad, porque aquí ya nos han explicado cómo funcionan los poderes de Megan, que básicamente lo que hace es alterar la realidad y atraer algo de realidades cercanas. En este caso, la realidad con la que más contacta es en la que realmente está el héroe Firefight, que es el tipo este de fuego, que es ella en masculino. Exactamente. Que es en otra realidad, que es un tío que debe de existir y que sabe que ellos existen, porque a veces aquí, en esta escena, en una escena durante la lucha, cuando aparece, se quedan mirando al David a los ojos. O sea, es curioso. Esto de traer gente de otros lados es curioso. Sí, porque lo trae, lo trae. Más adelante lo veremos, pero lo trae, lo trae mucho. Es en plan de, guau. Es una idea de olla. Se sentía está guay. Y luego también le dice a Nighthawk que el plan que tiene David, que es traer de vuelta al profesor, obligarlo a enfrentarlo con sus miedos y ir a cargarse a Calamity. Y el otro le dice que vale, que muy bien, que lo intente, pero que no va a poder y que mejor que lo mate y que consiga parte de su cuerpo. Vale. Ya está. Y aquí te queda. Y tenemos también un poquito de acción de la entrada de ellos, no sé qué, con la otra tirando poderes, bla, 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 disparando, tirando poderes. Nada. Con drones por un lado, con drones por el otro, con las típicas gilipolleces que dice el David, que no puede evitar una tras otra. O sea, esto mantiene el tono de los libros anteriores. Sí, 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 totalmente. Con algún arrumaco de vez en cuando con Megan, que bueno, pues que lo disfrute el chaval. Pero tampoco nada del otro mundo. Sí, un poquito... No. Pero está guay, pero está guay porque está todo el rato pensando en la continuación de, vale, me están preparándose para ir a buscar al otro. Y eso también me gusta. Pero están preparando para ir a buscar al profesor. Y son capítulos cortos, son capítulos ágiles. Es un libro que, te guste, no te guste, se lee rápido. O sea, no es como el siguiente que nos toca, que es el Archivo de las Tormentas 3, que ese va a ser más densito. Espero que tengamos un poquito de colchón porque yo creo que alguna semana fallaremos. Alguna semana no vamos a grabar porque necesitaremos más tiempo para leerlo. Además, yo no soy un libro que quiera leerme rápido. No, no. Y hay que leerlo con tranquilidad y comentar mucho. Sí, hay que leerlo bien. Este libro hay que leerlo bien. Y este no. Este, por ejemplo, es como tipo de pipas. Para mí este libro es pipas. Cuando vas comiendo pipas, vas leyéndotelo y pasan cosas, tratando de un lado para otro, para esto pasa. Es un pa' aquí y pa' allá constante, sí. Exactamente. Ya sabemos que el otro está en tal ciudad, tenemos que ir pa' allá. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir pa' allá? ¿Y qué hay en esa ciudad? No lo sé, vamos pa' allá. Y te quedas tú. Antes de lo épico, ahora no es que lo busquéis, es que os tire para él. Vale. Está guay. Y bueno, en la siguiente parte, pues primero viajan hacia el Dizia, que es la Atlanta rebautizada, que es la ciudad esta que se mueve, que has comentado tú, que son cristales de sal que crecen, que hacen las ciudades, que hacen... Bueno, pues llegan hasta allí. Hablan un poquito... Hay una conversación muy interesante, al menos me lo parece a mí, con Mithy, que le dice oye, tú te pudiste vengar de Steelheart. Yo me quiero vengar de Megan. Ya, pero es que es mi novia. Es que es mi novia. Ya, ya, pero porque es tu novia y quiero matarla. A ver. Y bueno, no, no llegan. Van por el camino y se encuentran en una ciudad que estaba de camino, que es Kansas, que ha sido destruida totalmente por una bomba de las de Obliteration. Sí, otra de Obliteration liándole el puñetero. Qué importante es este personaje, en todo momento. Sí. No he recordado de tan importante. Lo comentaremos en la segunda parte, porque la segunda parte tiene un momento que dices, hostia. Está guay, está guay. Y bueno, siguen hacia adelante, empiezan a hacer probar uno de los motivadores que les han dado, que les permite modificar el mercurio y hacer escudos. Súper curioso de poder. Es muy visual. Yo creo que aquí está pensando en la adaptación. Sí. Este era el típico para películas. Sí. Y bueno, mientras van para la ciudad se enteran de que en Atlanta o en el City o como se llame, hay una guerra entre el profesor y el épico que había allí, un tal Larzener que tiene la habilidad de absorber los poderes de otros épicos. Un poder muy jodido. Bastante. Y bueno, llegan allí y se infiltran pues como refugiados. Empiezan a cargar cajas a cambio de comida, se buscan un sitio para esconderse y bueno, miran un poquito la ciudad. David se da cuenta de una cosa en las cajas que es un guiño que está guay que le servirá para encontrar a tía más adelante. Tú no lo viste y hay botellas de cola. Y yo, cola, cola, es tía. Pero justamente de la marca de tía. Qué casualidad. Hay 50 o 200 cajas y justamente ve la caja rota esta. Está Berén. Sí, está Berén. Tú lo has dicho. Está Berén. ¿Qué pasa? Pues que mientras están buscando por la ciudad aparece el profesor montado en el caballo de la gloria. Se piensa que está buscando el aire pero realmente no. Aquí hay una cena muy guapa. Llega el profesor, se planta delante delante del edificio donde está David y dice, me va a atacar, me va a atacar. Se da la huerta, mira el otro edificio y hace... Yo me imagino así. Pluf. Y toma por culo. Y hace el edificio desaparece. No es que ponga... No, no. Automáticamente él ha metido un escudo de punta a punta del edificio para arriba y la ha destruido y te quedas tú. Guau. Y otro dice, Sartar, yo no sé qué protección de estos poderes. Y todo es porque está buscando a un épico que estaba ahí y el épico se le revela un poco y dice, sí, ven para acá, ven para acá. Puf, muerto. Siguiente. Y además lleva en una burbuja de un campo de fuerza a Stormwind que es una épico que él necesita porque hace llover y hace acelerar los cultivos de la ciudad y si la quiere dominar pues necesita la comida para que la gente no se le muera. El épico que consigue la comida básicamente, que eso está importante. Está guay. Pero aquí otra vez vemos el poder del profesor que es el puto amo. Les digo, es mucho más poderoso de lo que pensábamos. Bueno, lo pensaba yo. Sí, y está buscando al Lárcener. Está buscando al que era el dirigente de la ciudad y dice, ¡sal, cobarde! Y uno de los épicos le dice, está allí, van para el sitio, se encuentran al Lárcener y resulta que era un doble porque ha absorbido el poder de un tío y es capaz de hacer copias de sí mismo. Exactamente. Sí, el Lárcener es... Esto de tener el poder de todo, claro, no sé qué poder tiene porque tiene todos los poderes que puede haber robado. Que haya absorbido hasta el momento. Exactamente. Eso está guay, eso está guay. Bueno, como Lárcener de verdad no sale, David y Megan usan los poderes de ella para que no le vean la cara y él hace que todo el mundo se arrodille ante él. Soy el nuevo dios de Dilcia. Y bueno, pues vale, de acuerdo. Aquí David tiene visiones que a mí esto me llama la atención porque no sé si se llega a explicar él sin el uso de poderes de Megan del firefight. Le aparece el firefight al lado y Zartaola ¿qué hace? Y el otro ¿tú qué haces aquí? Y yo, yo ahí pensaba que él tenía poder de ir a otro mundo o algo así. Por eso está todo el rato con los que poder tiene el puñetero de David y de los cojones porque tiene algún poder, tiene algo, pero ¿cuál? No lo sabes y te hace estas cosas y te quedas tú en... ¿Hola? ¿Que me he perdido? Sí, la verdad es que llama bastante bastante la atención. En esta escena también hay un momentito en el que entre toda la gente que está allí reunida, arrodillada ante el profesor, oh nuestro Dios, hay un bebé que se pone a llorar y el profesor se lo mira como para reventarlo con un campo de fuerza pero se da la vuelta y se va y el David dice bueno, todavía hay algo bueno en él, no ha matado al bebé llorón. Sí, pero le falta esto para reventar no al bebé sino al bebé y a la madre. Sí, a los dos. Sí, sí, se lo plantea. A los dos. Total, que pasan unos días están ya en un refugio de estos que han conseguido cultivar con los cristales ella tiene miedo porque le explica pues cómo ha vivido hasta el momento y dice mira, yo soy una épica de la hostia que hago esto pero la gente me tenía miedo me mataban a la mínima y hasta que Steelheart no me acogió pues yo yo era una paria. Pero si tú eres un súper épico de esta coño mi poder es que revivo pero me pueden matar. Además tiene miedo que la que reviva no sea ella sino que sea una ella de otra realidad parecida y que aparezca aquí con lo que ella muera cada vez realmente cuando la matan que la verdad es que es un miedo curioso. Sí, y con razón porque, hostia, es que es verdad porque claro, como ella puede traer gente de otro sitio lo mismo realmente la que está viendo no lo sé ya sea una versión de ella con sus recuerdos. Ah, y si la próxima vez no soy yo y viene un tío y viene no sé qué pues sí, pues tiene toda la razón para estar asustada. Es chulo, la verdad es que es por lo menos curiosote. Es por lo menos curiosote. También me parece curiosote que Abraham es un detallito tonto y luego no viene a nada. Lleve la calavera de Steelheart en la mochila. Sí, que dice que la recuperó. Sí, sin la mandíbula porque no la encontró pero lleva la parte de arriba de la calavera. Es que tenía hueco en la mochila y me la ha pillado. Joder, tus cojones, Abraham. ¿Por qué no? En la hostia. Pues, sin mucha razón. Simplemente la lleva porque sí, porque la lleva y ya está. Luego, pues, se van a trabajar para seguir infiltrándose. David pone un móvil roto que todavía se puede rastrear en una caja, en la de las colas estas y cuando vuelven a la base, la puerta se abre y aparece Larzner. El épico cachondo, vago y... Es el puto amo. Yo cuando aparece digo, hola. Aparece, imagina los cazos, ¿vale? Somos cazoderes, épicos, no sé qué, no sé cuántos. Hola, buenos días. Dejarme un hueco que me voy a tumbar. Que es el super mega épico con unos poderes brutales, no sé qué, no sé cuánto. Ah, no, no, que es un puto vago de mierda que le cuesta respirar y encima te le puedes chinchar y no responde. No responde mal. De hecho, se tira allí, dice, bueno, me quiero esconder del limelight, pero soy muy malo, o sea, yo os he encontrado muy fácil. Dice, dadme bebida y tráeme unos cacahuetes. Pero este tío, este tío, ¿de qué va? Y le, claro, evidentemente, si este los ha encontrado, dice, pues si este los ha encontrado el profesor, también dice, no os preocupéis, es que yo puedo leer épicos. Es que es un poder que tengo y he venido aquí oliendo a la mega en esta que huele a épico, que tira de espaldas. Es que, claro, es un buscador, ¿no? Algo sin de suerte. Sí, sí, sí. Claro, es que ha podido hacer el poder de otro. Sí, sí, ¿por qué no? Entonces, claro, ahí yo pensé, digo, hostia, la mega tiene que estar acojonada porque le puede quitar el poder cuando quiera. Pero para quitar el poder no tiene que quererlo a la otra persona, sino que tiene que estar 30 segundos enganchado a él. Sí, bueno, esto lo explicarán en la siguiente parte cómo funciona el poder de absorción. Pero que es muy, no sé, muy, vale. La escena es muy absurda, ¿eh? A muchos minutos. Y el tío, una vez se escarchó allí, el David dice, bueno, pues nada, pues ya hablaremos con él después porque yo tengo cosas que hacer. Y se va con el Abraham con dos bicicletas y bueno, hay un poquito de recuerdos del padre y todo esto que siempre, siempre están bien. Y acaban llegando a un edificio de apartamentos que es donde está Tía. Que la ha seguido por lo que comentabas tú de las Coca-Colas. Y justamente cuando lo encuentran a Tía, ¿quién aparece ahí? El profesor. El profesor. Porque recordamos que cuando David vio la botella, la de esta, el profesor también pasó justamente al lado, miró la caja y tiró para adelante. Y cuando dices, miró la caja y digo, ya está. Pero qué casualidad que llegan a la vez. Ni cinco minutos antes ni cinco minutos después. No, no, a la vez. Y yo, pues vale, pues nada, pues ya está. Por la pillar el profesor. Sí. Y ante la amenaza de que mate a toda la gente que hay en el barrio, Tía se entrega y le dice a David el punto débil del profesor que son sus propios poderes. ¿Vale? Cuando alguien usa sus propios poderes contra él, le niega el resto de poderes. Y le dice que tiene un plan, le da una serie de información y se entrega. Y él se la lleva en un campo de fuerza. Ella dice, no tengas prisa porque además no me matará de prisa, intentará convencerme, así que no te preocupes por mí, Argentina, que de momento estoy a salvo. Le da un poquito de información, no, no, le monta un plan entero de A, B, C y si pasa, te hace tal cosa. Es decir, le monta el plan que tiene que hacer de todo. Y no le prepara la comida de la semana porque no le da tiempo, no sé, me parece demasiado exagerado eso porque David a partir de ahí seguimos el plan de tía, vale, hacemos el qué. Y si pasa el qué, pues el plan B también de tía. Y si pasa el plan de tía y tú, joder, vale, que sí, que tienes que meter un plan importante y de B es tonto. Pero tampoco tanto, coño. La tía se entiende que desde que pasó lo del profesor estas dos semanas o estos seis meses, el tiempo que ya ha sido, ha estado preparándose para cargárselo. No, 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 el plan no es para cargarse a él, el plan es para liberar a tía. Tía le da el plan de cómo liberar a tía. Empiezalo, está todo el rato, el plan es que hay que liberar a tía porque luego van a liberar a tía. Bueno, porque era un plan para infiltrarse y conseguir la información que tenía el profesor en la ciudad. Sí, y lo aprovechan para entrar hasta allí y liberar a tía, pero esto vendrá, usar el plan en la tercera parte, lo haremos en el siguiente vídeo. Nos quedan dos capítulos, nos quedan dos capítulos y ya está. En uno, pues está buscando a Megan y entra a la habitación del Arzener y allí háblan un poquito del tema de las pesadillas. Le dice, háblan sobre las pesadillas, le dice, oye, tú tendrás pesadillas, y el otro se cabrea cuando le hablan de las pesadillas. En ese momento se cabrea mucho, es harta, ¿qué? ¿Perdona? ¿Que tengo pesadillas? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Y se llega a cojonar y dice, mierda, 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 que se vamos a quedar. Recordemos, es un puto épico con unos poderes que no sabemos qué poderes tiene. Tampoco. Pero supuestamente tiene varias invencibilidades supremas de estas. Teóricamente, sí, y tiene que ser bastante poderoso. Y bueno, también le dice él que como tuvo los poderes desde siempre en el Arzener prácticamente, pues que no se ha enfrentado a la oscuridad, que no le ha sentido nunca a la oscuridad, aunque el David cuando lo mira dice, un poquito de oscuridad ahí dentro, ahí. En esos ojos no es que haya oscuridad, es que da miedo. Pero vale. Pero ahí se queda. Y entonces te quedas con el rollo de que el Arzener es bueno, pero no es bueno, pero es malo, pero no es malo. Pero básicamente lo vende como un vago que le cuesta moverse y que lo único que quiere está oculto y que no le toquen mucho la nariz y no me estreséis. Ah, tiene un poder muy guapo el Arzener, no sé si os lo cuenta aquí, que es crear cosas. Se tira para atrás y justamente cuando está cayendo se crea un sofá. Eso es súper cómodo, ¿eh? Sí, 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 en plan de me tiro. Voy a crear el Descent 3, tercera edición, que me apetece echarme una partida. Pues lo haces, ya está, qué problema hay. Es su poder, su poder es crear cosas, pero en el momento es decir, pluf, lo creo. Y te quedas tú, hola, eso está guay. Es brutal, es brutal. Y bueno, y acaba el capítulo con David diciéndole a Megan, oye, practica con tus poderes, el Cody está utilizando los que les han dado para practicar, el Abraham está utilizando otra cosa y cuando Megan utiliza sus poderes, a él lo envían, él aparece en el otro mundo, en el mundo del Firefight, donde no hay Calamity, pero sí que hay épicos. Eso da miedo, ¿eh? Sin un Calamity en el cielo. Claro, pero es la coña de decir, hostia, me podría haber quedado allí, mi pensamiento fue, ¿y si se hubiese quedado allí en ese otro universo? Estaba jodido. ¿Podría haber pasado? Sí, no, y la otra cosa cojona también, ¿eh? Sí, y aquí, aquí termina, aquí termina con la idea de, hostia, ¿cómo puede haber épicos sin Calamity? Y ahí no hay Calamity y los épicos parece que son buenos, con lo cual, se me confirma que los épicos son malos porque está Calamity aquí. Ah, ¿para qué matarlo? Pues sí, y está la excepción de la meta de Calamity. Sí, y con esto terminamos la primera, el primer vídeo, así un poquito más cortito de lo habitual, pero bueno, un poco menos de media hora, yo creo que está bien. La semana que viene, dime. No hay mucho más que contar. No, la semana que viene hacemos el final, que será otro 25 minutos, media hora, y sub vais preparando para el archivo de las tormentas, ¿vale? Que vendrá después. ¿Se te ha quedado algo que decir, Chele, de este trozo? que después de haberlo contigo lo recordaba mejor. Es que es muy ágil y muy rápido. Lo que tiene este libro, lo que tiene esta parte, es que es va, 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 va. No para, no para, no para, no para. Un poquito de información de Calamity, pa, 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 un poquito de información de los poderes de Megan, pa, 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 el profesor por aquí, el profesor por allí, es que en 200 páginas el profesor se lo ha salido tres veces, han luchado contra, se han infiltrado en la ciudad, ha aparecido el épico, se han llevado a la tía, han visto usar los poderes estos, han aparecido 12 épicos, se ha destruido Kansas, saben que los literatios están por aquí, o sea, han pasado muchas, 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 muchas cosas, pero tampoco ha pasado. Claro, es que mi sensación es que la segunda parte era peor, es decir, el final es peor, pero que me di cuenta que aquí no ha pasado, no ha pasado nada, pero recordaba muy bueno, porque es que yo me lo leí, te digo, como pipa, me lo leí súper rápido y con muchas ganas, eh, no sé, pero se lee muy rápido, la verdad que esto, todo esto, que es muy rápido, es como una lectura. y se disfruta, es lectura, es lectura juvenil, disfrutona, no hay que pedir, es que no hay que pedirle que sea un libro, no tiene muchas pretenciones, lo que ya está, es bastante juvenil, y tú lo has dicho, es juvenil. Y bueno, ya está, ¿lo seguimos la semana que viene? La semana que viene más. Pues venga, hasta la semana que viene. Adiós. 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 ¡Gracias!